Bueno, Héctor Ramírez, vocero de la DGT, indicó que continúan con operativos para verificar que se transporten a los trabajadores con medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19. Vamos a escuchar ya el reporte que nos ha preparado nuestra compañera Ligia Toledo. Así es, gracias. Hay que recordar que el servicio de transporte urbano y extraurbano está suspendido. Sin embargo, el trabajo de las autoridades de la Dirección General de Transportes continúa al verificar que los pilotos de distintas unidades estén transportando a trabajadores de ciertas empresas con todo el protocolo correspondiente para evitar contagios de COVID-19. Nos acompaña Héctor Ramírez, vocero de la DGT, para que nos comparta. Héctor, ¿cuáles son los elementos que se están fijando al momento de estos operativos? Gracias. Como bien lo mencionabas, desde que inició el estado de calamidad y se dio la restricción a la circulación del transporte urbano y extraurbano de pasajeros, la Dirección General de Transportes ha continuado trabajando, ha continuado con estos operativos que ya se tenían planificados desde el principio del año. Sin embargo, pues ahora se cambió la modalidad porque ahora vemos que hay cierto transporte que solo está llevando trabajadores de empresas y no tiene que ir llena. Al momento de abordar la unidad o detenerla, verificamos que no vayan más de las personas que ya están establecidas, que sí lleven su mascarilla, que lleven alcohol en gel. Son parte de los requisitos que el Ministerio de Economía les está solicitando para poder autorizar este tipo de transporte que va a llevar trabajadores a diferentes empresas. Entonces, para esto lo hemos realizado conjuntamente con Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Comprovial, PMT y el Ejército de Guatemala. También ya en carretera o en las diferentes fronteras verificamos también que no haya transporte que circule de un departamento a otro para cumplir con la restricción que el señor presidente ya estableció. Entonces, estos operativos se inician de igual manera a las cuatro de la mañana y se están terminando a las ocho de la noche y hemos continuado y estaremos trabajando en la carretera hasta nueva disposición. Perfecto. Héctor, en lo que va del estado de calamidad, ¿cuántas sanciones han puesto por distintas faltas? Bueno, desde que se inició hemos puesto dos multas de 25 mil. Esto porque este transporte, en primer lugar, estaba llevando personas sin las medidas correspondientes, no cumplía con los requisitos del Ministerio de Economía y tampoco con los requisitos que la Dirección General de Transporte solicita. Por ello, se le impuso una multa de 25 mil a cada una de las unidades. Además de esto, en otras carreteras se multaron cuatro unidades. Estas sí contaban con los requisitos del Ministerio de Economía, sí tenían documentos de la DGT, pero no tenían la póliza de seguro vigente. Y recordemos que tienen que tener todos sus documentos en orden para poder llevar a las personas que están llevando a hacer sus trabajos. Entonces, se les puso una multa de 15 mil quetzales a cada una para hacer un total de 110 mil quetzales dentro de todas las remisiones que se llevan durante el estado de calamidad. Y esta cifra no se ha elevado porque en las últimas dos semanas hemos visto que los pocos vehículos de transporte que están circulando sí están cumpliendo con todos los requisitos del Ministerio de Economía y de la Dirección General de Transportes. Muchas gracias entonces por hacernos esta información. Tome en cuenta también que el número 1520 de la DGT está disponible para que usted en algún momento realice algún reporte. Sí lo está movilizando para su lugar de trabajo, pero no se están tomando estas medidas que ya nos explicaba Héctor Ramírez. Con esta información regreso al set principal.